Salió bien. Bueno, vamos a ver cómo hiciste eso. Entonces hice un ragú de hongos. ¡Ragú de hongos! Y tengo acá, eso tengo, gracias. Hice unos, ¿cómo se llama? Chicharrón de cerdo. Como el pan casero con chicharrón. Y el pan que ven acá... O la torta de chicharrón. No compré pan. Tenía unos sandwiches viejos en la heladera. Esa posta, ¿eh? Y lo saqué. ¿Cómo reciclar tú? Reciclar eso y así, reciclar. Me queda el ragú para ver cómo lo haces después en el 3CTV. Porque me encantó el ragú ese. No alcanzamos a mostrarlo en cámara. Pero espectacular cómo quedó ese risotto. Para homenajear a Mónica. Mañana vuelve, Mónica. Ahí está, Mónica. Muy bien. Muchas gracias por la espectacular cocina que tenemos. Y gracias por todas las cosas lindas que ven en la mesa y en la cocina que son de vol. Tenés que decir el puntaje. Tenemos que probar y decir algo. Sin presiones. No podés decir que son menos de bien. Se te va a re bien la crítica. Tremendo. Tremendo. Es perfecto. Gracias, gracias. ¿Volvés mañana entonces, Mónica? Sí, vengo por la comida. Me encantó. Nada me gustaría más. El ragú, me quedé con la duda. El ragú ese que hiciste con los hongos. Le pusiste también verduras y cosas, ¿no? Acá hice un salteo de cebolla. Sí. Un poco de ajogre le puse. Muy bien. Morrones. Y después de eso, después de este sudado bastante intenso, le agrego champiñones y lo voy cocinando. Si veo que le falta un poco de jugo, tomo este mismo canto. Y se lo vas tirando. Y eso ves, así que sea...